Y con muy buenas expectativas, EPM espera participar en la oferta pública de acciones de Bogotá el próximo mes de junio. Si llega a ganar esta oferta, Empresas Públicas de Medellín comenzaría a distribuir y manejar el servicio de gas en la capital del país. Hasta ahora las expectativas por parte de la entidad son bastante altas. Vamos a entrar en la puja. Si encontramos que lo que pagamos por esa empresa nos va a generar el retorno indicado y el vendedor, y nosotros somos la mejor oferta, nos quedaríamos con ella.